Hola a todos, en este tutorial vamos a aprender cómo acceder al portal de reservas de instalaciones e inscripción en las actividades de Arona Deporte en la dirección arona-aito.deportsite.net Accedemos a la parte superior derecha y clicamos en acceso a usuario Si ya tienes tu perfil creado solamente tienes que rellenar con tu documento de identidad y tu contraseña Si has olvidado la contraseña, clicamos en has olvidado tu contraseña, rellenamos con nuestro correo electrónico y nos llegará al correo electrónico un enlace donde podremos recuperar la contraseña Si aún no tienes el perfil creado, clicamos en nuevo usuario Rellenamos el siguiente formulario con nuestros datos, documento de identidad que será nuestro usuario y una contraseña Clicamos en acepto las condiciones de contratación y las políticas de privacidad y clicamos continuar Y ya tendríamos nuestro usuario creado en menos de 30 segundos Si aún así tuvieras algún problema, podrías dirigirte al teléfono 922-7929-16